¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a EREPiña, historias de propiedad intelectual. Mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña, abogado especializado en Derecho de la Propiedad Intelectual. Hoy vamos a hablar de juguetes, así que ¡comenzamos! Como lo dije al inicio, sí señores, vamos a hablar de juguetes y yo sé que ya lo leyeron en el título. Entonces la pregunta de hoy es la siguiente. ¿Por qué le cambiaron el nombre al señor Cara de Papa o al señor Patata? Y la respuesta es la siguiente. Hace muchos años, más o menos que como en el año 52, la compañía Hasbro empezó a comercializar un juego de piezas de plástico que se llamaba Mr. Potato Head. Al inicio eran como los complementos, los accesorios para colocárselo a vegetales o a tubérculos de verdad. Ya desde el año 64, si no estoy mal, se empezó a comercializar como tal una pieza de plástico en forma de tubérculo. Así las cosas, muchos niños en Estados Unidos y en todas partes del mundo han jugado con este juguetico de la marca Hasbro. Hace unos días, en febrero, le cambiaron el nombre y eso cambia obviamente la marca. Tienen que renovar los registros marcarios, más trabajo para los abogados que hacen todo esto. ¿Pero por qué? Por aquello de la inclusión. Entonces ya no se llama Mr. Potato Head, sino Potato Head. O sea, sería como Carepapa. Sí, o Cabeza de Papa, sería más literal la traducción. No sé cómo le haya puesto ahora nuevo en España. ¿Pero por qué hacen esto? Mattel también ha vuelto, por ejemplo, lo que tiene que ver con Barbie. Algo más inclusivo, ¿no? Que tiene que ver con no encasillar tanto en estereotipos. Igual, pues no le había mucho problema porque el señor Cara de Papa estaba acompañado de la señora Cara de Papa. No sé qué tanto deteriore a la marca quitarle este sufijo, esta veredicación de Mr. o de señor. Probablemente, pues, no la deteriore mucho. Igual yo creería que, pues, estaría como hasta bien hecho por el sentido de que con la cabeza de la patata o de la papa se pueden hacer varias cosas, se pueden crear varios personajes. Inclusive, ellos han trabajado con franquicias de otros medios. Por ejemplo, salieron en la película Toy Story en las cuatro. Han salido el señor Cara de Papa y a veces sale con la señora Cara de Papa. Entonces, también hay Cara de Papa con cosas de Star Wars, de los Avengers. Entonces, se mueve mucho en distintas franquicias de medios. Y, pues, es un juguete ya reconocido ampliamente, sobre todo en Norteamérica. Bueno, este video fue más cortico. Es una controversia actual. Yo por ahí leí un artículo en CNN y me documenté un poco más. Y, pues, sí, es una razón que tiene que ver con marcas. Entonces, es importante hablar de ellos, saber qué está pasando últimamente con las marcas. Y más con los juguetes de los niños. Pues, porque, obviamente, hay que tener cuidado con qué juguetes le compramos a nuestros hijos. Espero que les haya gustado de verdad este video. Nos vemos en otra ocasión con más historias de propiedad intelectual. Me pueden seguir en las distintas redes sociales y en mi página web. Los enlaces están en la descripción del video. Nos vemos en otra ocasión. Chao, chao, bye, bye. Chao, chao, bye, bye.